Amigos y amigas, buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes, estamos transmitiendo aquí de Morelia, Michoacán, de la página de Revolución Social para todas las personas que nos están siguiendo de diferentes partes de la república. Estamos aquí en la avenida Camelinas, por ahí ustedes que sigan la página podrán percatarse que subimos un video en vivo donde se grabó que este vehículo fue víctima de un camión que aquí traen esta información extraoficial que nos están dando es de los centros comerciales, por ahí ya se tiene ubicado el domicilio de donde resguardan este camión, ya compañeros ahí del grupo de reacción fueron a su domicilio, no está el camión ahorita ahí, vamos a subirles un video de hace rato de gracias a la denuncia ciudadana, este se pudo localizar donde vive este conductor irresponsable, porque si ustedes lo pueden apreciar, miren como este vehículo estaba aquí abajo de la banqueta, lo sube a la banqueta y presiona la calle, aquí ya está peritos del estado, está haciendo su labor periodística, carnal, pásame las placas del camión, acá también está mi carnal de drones Michoacán, carnal hermano, un saludo, aquí están varios elementos de peritos del estado, también un saludo para ellos, si carnal pasan las placas, miren estas son las placas, A31566N, esas son las placas del camión, le pedimos que no sea irresponsable, el número económico es el 56, o sea mi estimado no hay para donde te hagas, fuiste seguido gracias a la denuncia ciudadana, te siguieron hasta su domicilio, eso es lo importante de la unión de la sociedad, de que no seamos indiferentes con lo que le pasa al vecino, al amigo y al desconocido, aquí un buen ciudadano que vio y presenció el choque, lo grabó, lo grabó, siguió el camión hasta donde llegó y lo guardó, se comunicó con nosotros, se publicó el video y aquí estamos, aquí están varios compañeros ya que están llegando del movimiento, saludos hasta Tamaulipas, vamos a leer los saludos, miren este, como dicen en mi pueblo, este arroz ya se coció, este el camión, está identificado donde vive, no te escondas maestro, no te escondas, mejor ven aquí al lugar de los hechos, tu camión debe de traer este seguro, gracias a Dios no hay ningún lesionado, gracias a Dios no iba pasando ningún peatón que pudiera haberse visto afectado por tus actos y de manejar imprudentemente, pues ven, hazte responsable, porque si no, de nosotros de revolución social no te vas a librar de tu buena sanción social, ya sabemos tu domicilio, sabemos donde estacionaste el camión y es mejor que vengas y te presentes a la autoridad aquí con peritos, porque si no, vamos a estar ahí al pendiente hasta que llegues para aplicarte tu sanción social, verdad, amigos, ustedes como afectados gustan mencionar algo de lo que le está pasando aquí del accidente, no gustan comentar nada, órale, pues que esto no quede impune, pues, si, no pasa nada, pues si, pues si nosotros como afectados, pues no queremos que esto quede impune, porque la verdad es que le pudo haber pasado a cualquiera y afortunadamente no hay lesiones, así es, cualquier persona que hubiera pasado lo hubieran podido embestir, la verdad es que este es el tipo de cosas que no queremos, ni queremos estos choferes en los camiones, porque es un riesgo para toda la sociedad, es correcto, entonces de verdad que, pues, este, esperemos que se regula pronto y que no le pase a nadie de hecho gracias a un buen ciudadano que no fue indiferente, que vio el choque, se puso a grabar, si, y lo siguió, así es, y lo siguió y estamos muy agradecidos, yo creo que todos, todos, todos debemos actuar igual, ayudarnos entre todos, no ser indiferentes, claro, exactamente eso es, eso es lo, lo, lo más importante y lo que hay que recalcar amigo, claro, porque gracias a ese buen ciudadano que, pues él dejó sus actividades, porque todos andamos ocupados, pero a él le valió, dejó sus actividades y se fue a seguir a este conductor irresponsable, porque ok, los accidentes a todos nos pueden pasar, a todos nos pueden pasar, pero que se haga responsable, que no se da la fuga, algo más que quieras mandar saludos o algo, agradecerles, gracias, aquí estamos con Revolución Social, ánimo, allá la, el apoyo ciudadano, miren, esos son los vehículos afectados, y los vamos a despedir, no sin antes agradecerles que estén al pendiente de las publicaciones, si ven a este conductor irresponsable, anda circulando el camión, ya lo movió de donde lo había estacionado, ya fue la policía estatal, nosotros ahí presentes, el camión anda circulando, si lo ves, contáctanos, mándanos un mensajito, dinos dónde está el camión y hasta allá vamos a ir, recuerda, para que el mal triunfe se necesita que los buenos no hagamos nada, y aquí en Morelia, Michoacán, está naciendo el arbolito de donde los buenos nos estamos organizando para chingar a los malos, ¿verdad? Carnal, ¿algo que quieres decir? Carnal, muchas gracias al ciudadano que siguió al, este del camión irresponsable, y pues tenemos que dar con él, aunque se esconda, vamos a dar con él, así es. Hermano, ¿algo que quieres comentar? Nada más que hay que ser más solidarios como el ciudadano que hizo esto, porque a quién no le gustaría, también que si nuestro carro está sesionado y llegas y lo ves chocado, pues mínimo que te digan quién fue el responsable, así es, por eso nos falta mucha empatía, y hay que ser muy solidarios con los demás, y porque acciones así son las que hacen la diferencia. Y que no sean indiferentes, ¿no? No sean indiferentes, carnal. Y la verdad que aquí, este, debe la cocotra de ponerse las pilas, ahí están las placas, o sea. Las placas eran de, no eran de servicio público, eran particulares. ¿Ah, es particulares? Sí, es particular. Y que trae de la leyenda de centros comerciales, ¿ah? O sea, fíjense, o sea, un camión prestando el servicio público con placas particulares y con serigrafía de, este, de, de una ruta de camiones. Ojo, cocotra, yo creo que ahí es donde se tienen que aplicar los operativos, este, porque andan ahí nomás, este, dando lata, y aquí es donde tienen que aplicar si bien los operativos. Las condiciones también en que andan, quién sabe si le fallaban los frenos, o si iba distraído o algo, porque ya se ve el camión muy viejo. La verdad es que sí, ya son como del año del caldo, ¿verdad, carnal? Son del año del caldo ahí. Que nos ayudan a encontrarlo, y ahorita, con el poder de las redes sociales, aquí con Revolución Social, lo encontramos hoy mismo. Ya sabemos dónde vives, camionero. Ya tenemos todo. Sí, o sea, no sé, no hubiera sido, irresponsable, te hubieras quedado a enfrentar tus actos, porque qué tal si hubiera machucado a alguien. Sí, pues la moto que quedó ahí, imagínate si hubiera estado el conductor de la motocicleta, hasta ahí se lo llevaba. Sí, lo deja ahí prensado o algo, pero gracias a Dios, quedó solamente en daños materiales y en fierros, ¿verdad? Bueno, nos vemos.